El lobito Caulimón Hoy ha estado muy llorón Y por toda la región Él aúlla su emoción ¿Qué te pasa Caulimón? Caulimón ¿Qué te tiene tan llorón? Caulimón Yo no quiero ser peador Caulimón Soy chofer por vocación Aú, au, 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 au Aú, au, 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 au Ay, lobito, qué llorón Caulimón El gritar no es solución Caulimón Pide un auto Caulimón Caulimón Usa tu buena dicción Auto, 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 auto Auto, 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 auto Auto tiene caulimón Ya este lobo no es peatón Ya este lobo no es peatón No señor Él dejó de ser llorón Caulimón Canta ahora esta canción Auto, 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 tengo yo Ya este lobo no es peatón Auto, 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 tengo yo Ya este lobo no es peatón El lobito caulimón